Igual que un mago de oriente Con potencias labradas Logre romper las cadenas Que sin piedad me ataba Salto en mil pedazos Como fina copa Lo triste de mi vida Se volvió feliz Logre que si el amor De mi se olvidará Igual Tampoco yo Ni me acordará Perfume de alegría Tiene mi alma libre Sin penas Y rencores Hoy podré vivir Si me quieren Si me quieren Se quieren Si me olvidan Se olvidan Porque tengo El alma libre Para amar Venga maestro La sinfónica de Quique Talavera Allá Allá Logre que si el amor De mi se olvidará Igual Ni rencores Ni rencores Hoy podré vivir Si me quieren Si me quieren Si me quieren Si me olvidan Se olvidan Porque tengo Tengo El alma libre Para amar Y rencores 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 Gracias por ver el video.